¿Cómo están? ¿Cómo llega el audio? Bueno, chiquero. Está viendo más el audio. Todo tranquilo. Bueno, Romer, ¿va a probar esta vez la materia o no va a probar? ¿Cómo es, Romer? Y yo, como le repetía, es mi primera vez en esta materia. Así que gusto. Primera y última, ¿no, Romer? Obviamente, chiquero. Ese es el propósito. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar la clase, ¿ya? Teoría de colas. Teoría de colas. Vamos a ver teoría de colas. Vamos a ver. Muy bien. Teoría de colas. ¿Está Samuel Huanca o no está ese joven? No está Samuel Huanca, ¿no? Bueno, va a notar falta. Teoría de colas. Entramos al tercer capítulo. Teoría de colas. A ver. Las colas es el día a día en la ciudad. Usted va a la cooperativa a sacar el dinero. Pero hay una cola que no es explícita, es implícita. Saca una ficha y ahí tiene que esperar que le toque. ¿No es verdad? Usted va a la cadena de farmacia Farmacor o Farmacia Chávez. También sale una ficha. Hay cola. Hay que esperar que le toque su número. En la universidad, cuando hay que hacer unos pagos en caja, aunque allá es menos, también hay colas. Usted va a Autopollos Chuy, usted va en su movilidad, en su Maserati y va y hace cola. Hay que hacer cola para comprar pollos chuy. En fin. Las colas se han incorporado en la investigación operativa. Porque es muy importante para una empresa tener un manejo racional de las colas. Si una empresa tiene fama de que hay mucha cola y tardan mucho, pierde clientes. Pierde clientes. Pero si una empresa tiene fama de que despachan rápido, de que las colas desaparecen rápido, gana clientes. Por eso se estudia matemáticamente a las colas. Vamos a comenzar viendo primero algunas definiciones. Mira, acá tenemos un esquema de una cola. A ver. Por acá llegan los clientes. Por la izquierda van llegando los clientes a alguna unidad donde usted va a buscar un servicio. Si hay gente en la cola, usted se suma de último a la cola. Espera su turno. Mientras tanto, hay un servidor donde le prestan el servicio. El servicio puede ser en la ventanilla del banco donde lo van a atender. Puede ser en el surtidor de gasolina. Esperando que le toque. ¿Ya? En fin. Ahí está recibiendo el servicio. Recibe el servicio, paga el cambio y se va. Por la derecha está la salida. La salida. ¿Ya? Muy bien. Con esto van a ser las definiciones. Pero un poco nos adelantaremos. Acá donde dice línea de espera. Donde está el último cliente. Hasta acá donde está recibiendo el servicio. Eso es el sistema. El sistema de la cola está compuesto solamente por las personas o los objetos que van a servir el servicio. Al sistema no ingresan los que todavía no llegaron. Tampoco están en el sistema los que ya se fueron. Veamos algunas definiciones técnicas. Veamos algunas definiciones técnicas. Cliente. Se dice así a quienes van al sistema a demandar un servicio. Se dice cliente. Los clientes pueden ser las personas, pueden ser objetos, pueden ser las movilidades que van a un taller a buscar un servicio. En fin. Servidores. Son los que prestan el servicio. Servidores. Sistema de una cola. Está compuesto el sistema de cola por dos componentes. Los clientes que están en la cola esperando el servicio. Y los clientes que están recibiendo el servicio. Eso hacen el sistema. ¿Ya? El sistema está compuesto solamente por clientes. Tasa de llegada. Las llegadas jóvenes a una cola son aleatorias. ¿Qué significa? Que llegan pasado un cierto tiempo, no llegan después de un tiempo exacto. Llega un cliente y hasta que llegue el otro puede transcurrir un minuto o puede transcurrir un minuto y medio o dos minutos. Entonces la llegada de los clientes al sistema es aleatoria. ¿Ya? Hay una tasa de llegadas que muestra un promedio. ¿Qué muestra? Los clientes que llegan al sistema en una unidad de tiempo se representa por la letra lambda. ¿Ya? Por la letra lambda. Tasa de servicio. Igual la tasa de servicio es el número de clientes que son atendidos en la unidad de tiempo. También la tasa de servicio es aleatoria. ¿A qué se refiere que es aleatoria? Por ejemplo, usted va en su movilidad al surtidor. ¿Ya? Delante de usted hay otra movilidad y atrás de usted hay otra movilidad. El que está delante de usted llega y le dice señorita 100 litros. La encargada marca 100. Entonces le cargan y ahí usted paga la encargada de decirle la plata. Si un billete grande le da el cambio, espera la factura, le da la factura y luego usted se va. Ese es el tiempo que ha estado. Suponamos que entre todo eso que hemos indicado han transcurrido tres minutos. Detrás de usted está un auto chico que solamente pide 20 bolivianos. Entonces dice 20 bolivianos, le cargan, usted paga y se va. Usted el segundo tardó menos tiempo que el otro. A eso se refiere la tasa de servicio, que en los tiempos que están recibiendo el servicio son aleatorios. No son el mismo tiempo, pero se toma un promedio. La tasa de servicio es referente por la letra MU. Significa número de clientes que se atienden en la unidad de tiempo. Tenemos dos tasas de llegada lambda y de servicio MU. Muy bien, son las primeras definiciones técnicas. Ahora, ¿cuántas clases de cola hay hoy? Hay una clasificación de acuerdo al número de servidores. Colas unicanales cuando hay un solo servidor. ¿Ya? Un solo servidor. Esas son las colas unicanales. Colas multicanales cuando hay más de uno, dos o tres o más. Si usted va, por ejemplo, a la cooperativa, ¿no? En las cooperativas siempre hay dos o más cajeros. Son multicanales. Una sola cola, pero varios servidores. Entonces, repitiendo, la clasificación es sistema unicanal con un solo servidor o multicanal con dos o más servidores. Veamos el primer sistema. Sistema unicanal. En los libros está como el sistema MM1. ¿Cuáles son las características de este sistema? Acá, miren. Existe un solo servidor para una cola. Las llegadas son aleatorias y se acercan a una distribución probabilística de tipo Poisson. ¿Ya? Poisson. Algunos le dicen Poisson, porque me interesa. Otra característica. La tasa de llegadas lambda. Es aleatoria. ¿Ya? Aleatoria. Y los tiempos de servicio no aleatorios se orientan por la tasa Miu. Resumiendo, lambda, tasa de llegada, unidades, clientes por unidad de tiempo. Miu, tasa de servicio, unidades, clientes por unidad de tiempo. El modelo matemático. Si la tasa de servicio es mayor que la tasa de llegada, entonces se puede aplicar el siguiente modelo matemático que vamos a ver. Pero si la tasa de llegada es igual a la tasa de servicio, entonces... Entonces, no hay cola y va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo, de forma normal. Pero si la tasa de llegada de servicio es menor a la tasa de llegada, ¿Ya? Es menor. Significa que la cola va a crecer hasta el infinito. ¿Ya? La cola va a crecer al infinito. Entonces, este modelo matemático solamente vale si la tasa de servicio Miu es mayor a la tasa de llegada lambda. Esto que vamos a ver, estos cálculos, se llaman los valores de rendimiento del sistema, de un sistema de cola. Primer cálculo, tiempo en el sistema. ¿Cómo se puede calcular el tiempo que un cliente tardaría dentro del sistema cuando va por algún servicio? Se calcula con esta fórmula matemático. Se calcula con esta fórmula matemática, doble B sub S, igual a 1 sobre Miu menos lambda. ¿Ya? Y queda unidad de tiempo. Segundo cálculo, tiempo en el sistema, es cuando llega, usted va a la cola, espera que le toque, le dan al servicio y se va. Eso es tiempo en el sistema. Tiempo en la cola es cuando usted llega y está en la cola. ¿Cuánto tiempo va a esperar en la cola? Eso se calcula con esta expresión matemática. Doble B sub Q, igual a lambda sobre Miu, multiplicado por paréntesis Miu menos lambda. En ambos, en el tiempo sistema y en el tiempo de la cola, las unidades, depende de qué unidades tienen lambda y Miu. Pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser días. Tercer cálculo, clientes en el sistema, L sub S. ¿Cómo se calcula? Dividiendo lambda en el numerador y en el denominador Miu menos lambda. Cuarto cálculo, clientes en la cola, L sub Q. ¿Cómo se calcula? Dividiendo lambda al cuadrado en el numerador y en el denominador Miu paréntesis por Miu menos lambda. Esos cuatro son los valores de rendimiento. Pero también se pueden calcular algunas probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que el sistema esté ocupado? Esa probabilidad se calcula dividiendo lambda entre Miu. ¿Ya? Lambda entre Miu. No se olviden que la probabilidad vale entre 0 y 1. No hay probabilidad negativa. Por lo tanto, si lambda es menor que Miu, entonces va a ser un número decimal entre 0 hasta 1. Pero si lambda fuera mayor a Miu, la probabilidad sería mayor a 1 y no existen probabilidades mayores a 1. Por eso la limitación que Miu sea mayor a lambda. Siguiente cálculo. Probabilidad de que el sistema esté vacío es el complemento. O el sistema puede estar vacío o el sistema puede estar lleno. ¿Ya? Entonces, la suma de las dos probabilidades tiene que dar 1. Por lo tanto, la probabilidad del sistema vacío es igual a 1 menos la probabilidad del sistema ocupado. ¿Qué más se puede calcular? Se puede calcular la probabilidad de que existan N clientes en el sistema. ¿Cómo? Con esta expresión matemática. Probabilidad de N es igual a la probabilidad de vacío sobre lambda sobre Miu elevado al exponente N. ¿Qué más? Se puede calcular la probabilidad de que haya más de N clientes en el sistema. Con esta expresión matemática. Lambda sobre Miu elevado a la potencia N más 1. Ese es el modelo matemático. ¿Alguna pregunta antes de entrar a hacer un ejercicio? ¿Qué pregunta hay? Ninguna dijeros por el momento. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar. Al ratito. Me he estado olvidando. Tengo que ponerle falta a Juanca porque no vino. Ya, ahora sí, sigamos ejercicio 1. ¿Qué dice el ejercicio 1? A un sistema de colas llegan clientes a razón de un cliente cada 30 minutos, dice en promedio. Ojo, en promedio, ¿ya? Tiene que ser así solo, si no, no sería aleatorio. De acuerdo a una distribución de Poisson. Vamos anotando datos, ¿sí? Llega la tasa de llegada un cliente cada 30 minutos. En una hora llegarían ¿cuántos? Dos clientes por hora. Anotaré eso como dato. Lambda igual a dos. ¿Dos qué? Clientes por hora. Sigamos. Los clientes son atendidos a razón de un cliente cada 20 minutos. De acuerdo a una distribución exponencial negativa. Ajá. Ya. ¿Cuánto es si un cliente cada 20 minutos? Significa que en una hora llegarán pues tres clientes, ¿no? Veinte, cuarenta, sesenta. Anotaremos datos. Mu igual a tres clientes por hora. Correcto. Determinar las medidas de rendimiento del sistema. Ajá. Nos está diciendo que hagamos todos los cálculos anteriores, ¿ya? Comprobando cuál es mayor, lambda o mu. Mu es mayor a lambda. Entonces, se puede aplicar el modelo matemático. Muy bien. Tenemos nuestro formulario. Tenemos los dos datos que necesitamos. Lambda y mu. Y vamos a hacer los cálculos, ¿ya? Por favor, alisten su calculadora. ¿Ya? Alisten su Casio o su HP. Primer cálculo. Tiempo en el sistema. ¿Cuál es la fórmula? Uno sobre mu menos lambda. Reemplazamos valores. Uno sobre mu es tres. Lambda es dos. Mu tres, lambda dos. Operaciones y me da una. ¿En qué unidades es cliente por hora? Hora. O sea, sesenta minutos. ¿Está bien? Tiempo en la cola, ¿cuál es la fórmula? Lambda dividido entre mu paréntesis, mu menos lambda. Reemplacemos valores. Lambda es dos, dividido entre tres, paréntesis tres menos dos. Tres menos dos, uno, uno por tres, tres, dos sobre tres. Dos tercios. Dos tercios de hora. Si multiplicamos por sesenta, ¿no da cuánto? Cuarenta minutos. ¿Pueden verificar? Sí, 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 está bien. Muy bien. ¿Será que está bien esto? ¿Será que está bien cuarenta minutos? Dice, ¿no? A ver, tiempo en la cola, cuarenta minutos. Es el tipo que espera. ¿Y cuánto tarda el servidor? Servidor, ¿dónde está? Que dice, atendido a razón de un cliente cada veinte minutos. Ah, cada veinte minutos. Entonces, si en el cálculo nos da cuarenta minutos de espera, más veinte minutos del servicio, son cuarenta más veinte, sesenta. Y coincide con este, con el tiempo del sistema, sesenta minutos. Este dato es confiable, ¿ya? Tercer cálculo. Clientes en el sistema. L sub Q. L sub S, perdón. Aquí es igual. Uno sobre mu menos lambda. Perdón, lambda sobre mu menos lambda. Lambda es dos dividido entre paréntesis. Mu es tres y lambda es dos. Tres menos dos. Tres menos dos, uno. Dos sobre uno, dos. Clientes en el sistema. ¿Cómo se interpreta entre dos? Así, joven. Si usted quiere ir a ese lugar, ¿sí? Hace el cálculo. Usted espere encontrar ahí dos clientes. Dos clientes de espera. Uno en la cola y otro recibiendo el servicio. Cuarto cálculo. Clientes en la cola. ¿Cuál es la fórmula? Lambda al cuadrado dividido entre mu paréntesis mu menos lambda. Reemplacemos al valores. Lambda es dos elevado al cuadrado dividido entre tres paréntesis tres menos dos. Tres menos dos es uno. Uno por tres, tres. En el denominador tres, arriba dos al cuadrado. Cuatro nos da cuatro sobre tres. Haciendo la división, da uno coma treinta y tres clientes. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta, ya? Que si usted va a ese lugar, ¿cuántas personas espera encontrar en la cola? Uno treinta y tres quiere decir que o uno o dos, entre uno y dos, pero más cerca a uno, porque treinta y tres, cero treinta y tres, da cerca a uno, ya en menos de cinco. Entonces, entre uno y dos, más cerca a uno. Este es el cálculo, ¿no? Muy bien, jóvenes, el siguiente cálculo, ya son probables. Una pregunta hasta acá, ante el siguiente cálculo, por favor, que pregunta. Muy bien, jóvenes, el siguiente cálculo, probabilidad de que el sistema esté ocupado. Aquí es igual a lambda sobre miu, lambda es dos, miu es tres, dos entre tres, cero sesenta y seis, seis, seis. Esa es la probabilidad de que el sistema esté ocupado. Siguiente cálculo, probabilidad del sistema vacío. Bueno, jóvenes, el sistema solamente tiene dos opciones, o está ocupado o está vacío. No hay más, no hay más, ¿ya? Y sabemos que una distribución de probabilidades, la sumatoria tiene que dar uno. Por lo tanto, si la probabilidad de ocupado es dos tercios, la probabilidad de vacío o sin clientes es un tercio. Dos tercios más un tercio nos da uno. Muy bien. Entonces, probabilidad de ocupado, cero sesenta y seis, seis, seis. Probabilidad de vacío, cero treinta y tres, tres, tres. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Este cálculo de esta tablita es calcular la probabilidad de que existan en el sistema cero, uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco clientes. Hay que hacer uno, dos, o tres, o tres, o tres, o seis cálculos. Haremos una tablita. En la primera columna, n dice desde cero hasta cuánto dice hasta seis. Acá hemos dicho hasta siete. No hay problema. Lamentaremos. Cinco. Uno, seis, siete clientes en el sistema. ¿Cuál es la fórmula? Es esta, miren. Probabilidad de n clientes es igual a P sub cero por E vacío multiplicado por lambda sobre mu elevado a la potencia n. Reemplazaremos valores. P sub cero ya han calculado. Es un tercio. Paréntesis. Lambda arriba es dos. Mu abajo es tres. Todo es dos tercios elevado al exponente n. Muy bien, tenemos la fórmula con letras arriba y la fórmula con números abajo. Veamos el primer cálculo cuando n es cero, dice, a esta fórmula de abajo, ahí n es cero. Dos tercios elevado al exponente cero es uno. Uno por un tercio me da un tercio. Ahora, ustedes calculan cuando n es uno hasta que n es siete y me indican, por favor, me indican si está bien esto o está mal. Cinco minutos para que me indiquen ya. En cinco minutos les pregunto. Bueno, les voy a indicar cada uno dentro de cinco minutos. Gilda Aliaga se alista. Heidi Vargas se alista. David Andrés Suárez se alista. Daniel Orozco se alista. Miguel Solís se alista. Juanca, ah, no vino Juanca, ¿no? Pone falta a Juanca, ya. Rodrigo y Abeta se alista. Muy bien. Alista, si está bien o mal. Pone falta a Juanca, ya. Gracias. Sal wrap. Azun. Cometa. San Juanca. Muy bien jóvenes A ver Cuando N es 1 Me dio 0,222 ¿Está bien? Sí Cuando N es 2 Me dio 0,1481 ¿Está bien? Sí Cuando N es 3 Daba 0,0987 Sí, está bien Está bien Muy bien Entonces hemos calculado para N igual 4, 5, 6 y 7 ¿Algún resultado diferente, jóvenes? ¿Me indican, por favor? Está todo correcto Muy bien, entonces, ya Ahora el último cálculo Calcular la probabilidad De que cita más de N clientes del sistema A ver Primer cálculo Calcular que haya Más de 0 clientes Segundo Calcular la probabilidad De que haya Más de 1 Tercero La probabilidad De que haya Más de 2 Etcétera Acá está la fórmula Miren jóvenes Lambda sobre mu Elevado al exponente N más 1 ¿Cuánto es lambda? 2 ¿Cuánto es mu? 3 Al exponente N más 1 Entonces para N igual 0 Acá 0 más 1 1 2 tercios Al exponente 1 Me da 2 tercios O 0 66 666 ¿Está bien? Sí Nero Ya A ver A ver A ver Vamos a comparar 0 76 66 Está igual ¿A qué? Acá Está igual A la probabilidad Del sistema Ocupado ¿Cómo podemos interpretar Eso? Probabilidad Ocupado Claro Si hay más De 0 Quiere decir Que puede haber 1 O 2 O 3 O 4 Hasta 1 Hasta infinito Entonces Es lo mismo A decir Probabilidad De sistema Ocupado Segundo cálculo Probabilidad Que haya más De 1 En la fórmula 2 tercios Elevado A n Más 1 En n Colocamos 1 1 más 1 2 2 tercios Al cuadrado 2 al cuadrado 4 3 al cuadrado 9 4 sobre 9 Dividan Por favor Cuánto Da 4 Sobre 9 ¿Está bien eso? Está bien 4 Dividiendo 9 0 44 44 ¿Está bien jóvenes? Sí Ahora le voy a hacer una pregunta ¿Ya? Más de 1 ¿Entra el 0? No entra ¿Entra la probabilidad de 1? No entra ¿Entra la probabilidad de 2? Sí entra Más de 1 Comienza con el 2 3 4 ¿Hasta cuánto? Hasta el infinito Y sabemos Por concepto Por definición De probabilidades La suma De la distribución De probabilidades De un sistema Tiene que dar 1 Entonces Otra manera De 1 Le restamos Si es más de 1 1 menos La probabilidad De 1 Menos La probabilidad De 0 Acá está Mayor a 1 Probabilidad Probabilidad De 0 En la anterior Tabla Es 0 33 33 Acá está 0 Menos Probabilidad De 1 En la anterior Tabla 0 22 22 Acá está 1 Menos 0 33 33 Menos 0 22 22 Da esto 0 44 44 Da O no da Da Eso ingeniero Da Miren Da Coincide Con la De la fórmula Miren Ahí está Coincide Es una manera De comprobar El siguiente cálculo Mayor que 2 Dice La probabilidad De que haya Más de 2 Clientes ¿Qué número Entra? El 2 No entra Por el 15 mayor Entre el 3 El 4 El 5 Hasta infinito Pero también Se puede calcular Restando a 1 La probabilidad De 0 La probabilidad De 1 Y la probabilidad De 2 Y esto hacemos Acá Mayor que 2 A 1 Le resto La probabilidad De 0 Que es 0 33 Le resto La probabilidad De 1 Que es 0 22 22 Y le resto La probabilidad De 2 ¿Dónde está? Acá está 0 14 81 0 14 81 Y me da 0 29 64 Podrían ver Si está bien Esto Por favor Me indica Si está bien O no está Está bien Está bien ¿Está bien? Sí ¿Alguna señorita Aca al lado? Está bien Ingeniero Ingeniero Sí Sí Dígame Dígame Está bien Está bien Ingeniero Ingeniero Una pregunta Arriba Yo soy Aquí O sea En el resultado De 0 44 44 Aquí abajo Probabilidad Mayor a 1 ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí Probabilidad En la probabilidad Es mayor a 1 No pues señorita Nunca ¿Dónde salió mayor a 1? Aquí abajo Aquí abajo En el resultado La probabilidad Es mayor a 1 Sale diferente El resultado ¿Mayor que 1? 44 45 ¿Diferente? ¿Cuánto da? 44 45 Ah ya ¿Sabes qué ¿Sabes qué pasa Que acá Estamos colocando Solo 4 decimales Y después Otros 4 Pero Son 5 6 7 Si trabajamos Con todos Los decimales Van a coincidir 0 44 44 Es lo mismo Que acá Posiblemente En el 5 O 60 Decimal Haya diferencias Pero es porque Estamos recortando Decimales Acá miren Da 0 29 64 Y acá Con la forma Dio 0 29 62 Esa pequeña Diferencia Es porque No estamos Trabajando No estamos Tomando Más que 4 decimales Acá ¿Cuánto Vamos a tomar? Pues lo que De la calculadora ¿No? Bueno jóvenes Miren Entonces Se puede hacer Ese cálculo De dos maneras Como está acá Hasta mayor a 5 O como está acá De las dos maneras Hemos comprobado Que da Lo mismo ¿Ya? Entonces Yo puedo Pedirles En el examen A ver Calcúlenme La probabilidad Que sea mayor A 4 Y compruebe De esta Otra manera Entonces Tendría que hacer De las dos maneras Con la fórmula Como está acá Y acá abajo Restando de 1 Las probabilidades Que no Entran ¿Ya? Si se mayor a 4 A 1 Usted le va a restar La probabilidad De 0 De 1 De 2 De 3 Y de 4 También Muy bien jóvenes Vamos a quedar acá Si no hay más preguntas Quedamos acá ¿Alguna pregunta más? ¿No venés? Muy bien jóvenes Buenas noches Hasta luego Buenas noches Buenas noches